El horario de verano termina este domingo 30 de octubre a las 2 de la mañana. Recuerde atrasar su reloj una hora en la noche del sábado antes de irse a dormir. Evite problemas con la agenda del día siguiente. ¿Y para esto? ¿Para qué? Al modificar la hora del reloj se reduce el consumo diario de energía en el periodo de máxima demanda de electricidad. Se disminuye también la emisión de bióxido de carbono a la atmósfera. Y 33 municipios de la franja fronteriza van a concluir el horario de verano el primer domingo de noviembre a fin de coincidir con el uso horario en los Estados Unidos. ¡Gracias!